Muchas gracias por hablar de su nuevo libro, de su nueva novela. Ya tenía tiempo que no publicaba una novela, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de creación de todo? ¿Cómo fue el proceso de creación de todo? Yo estaba buscando entre los libros de ensayo literario, ¿no? Algo que explicara turbadora que es la experiencia lectora, porque para mí leer ha sido una experiencia muy peligrosa, ¿no? De gran riesgo, diría. Y no he encontrado nunca nada parecido, ¿no? Y entonces durante algún tiempo tenía un cuaderno con notas con la idea de escribir un ensayo, si bien es cierto que un ensayo, en fin, con un registro muy narrativo, donde yo contara mi experiencia como lector desde que leí la primera novela en la que literalmente me caí, me sumergí, ¿no? Y cómo había sido esa aventura de leer. Pero el registro ensayístico me parecía muy frío y finalmente acabé encontrando esta fórmula narrativa, ¿no? que he encontrado en Son Humo para contar lo mismo, pero a través de una novela y de unos personajes. ¿Qué tipo de lectores, Juan José? Bueno, yo digo que soy un lector enfermizo, pero al mismo tiempo digo que no concibo un lector que no sea enfermizo, es decir, no concibo un lector normal, no me cabe en la cabeza, ¿no? A mí cuando un libro me atrae, sobre todo cuando hablamos de narrativa, yo me sumerjo en él de un modo que, en fin, me desdobro realmente y estoy fuera y estoy dentro del libro al mismo tiempo. Y si llega la hora de la cena y lo tengo que cerrar para preparar la cena, me quedo dentro del libro al mismo tiempo que estoy en la cocina preparando la cena, ¿no? De manera que yo soy un lector enfermizo, oigo de un modo enfermizo, no puedo pasar un solo día de mi vida sin leer. Yo creo que hace muchísimos años que no he pasado un solo día de mi vida sin haberle oído algo, ¿no? Entonces ese tipo de lector soy yo, ¿no? La novela habla sobre un joven que intenta conocer a su padre ya muerto, y mucho de este conocimiento tiene que ver a través de los libros del departamento que le deja, pero también sobre los libros. ¿Qué tanto los libros o los gustos, las aficiones, la música, la serie, las películas, nos definen, Juan José, o son parte de nuestra identidad? Bueno, nosotros venimos a la vida con unas disposiciones genéticas, pero venimos sin identidad. No somos Juanjo, David o Héctor o Rosa a llegar, nos ponen ese nombre y ese nombre acaba encarnándose en nosotros, pero eso lleva su tiempo. Yo suelo decir que la identidad se parece un poco a las aplicaciones que ponemos en el teléfono móvil, ¿no? Es decir, porque no se coloca de golpe, pero la identidad se va construyendo a lo largo de la vida tomando parte de tus padres, parte de un profesor o de una profesora que has admirado, parte de un profesor o 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 de un profesor, pero se coge mucho de los productos culturales, es decir, de los personajes de las películas, de los personajes de las novelas, de las canciones. Las canciones tienen mucha importancia en nuestro desarrollo emocional, en nuestra educación sentimental, ¿no? Y muchas veces nos comportamos como en las canciones, ¿no? En los comportamientos amorosos, hay muchos de los comportamientos que vienen de ese mundo. Es decir, que los seres humanos hemos inventado los cuentos, pero los cuentos luego nos han inventado a nosotros, porque nosotros nos comportamos como los personajes, en cierto modo, como los personajes de los cuentos, ¿no? Entonces, con todo eso va uno construyendo la identidad y además la identidad no es algo que se llegue a construir nunca. Es decir, nunca podemos decir, yo ya estoy hecho, ¿no? Quizás se puede decir, yo ya estoy deshecho, ¿no? Pero no, yo ya estoy hecho, sino que se va construyendo en función de todo eso. Y hoy día, fíjate, con la influencia que tiene la ficción, porque nunca se ha consumido tanta ficción como hoy. A través de las plataformas de televisión, las series, el cine, nunca se ha consumido tanta ficción como hoy. Y sin duda, esa ficción influye muchísimo luego en los comportamientos y en la construcción de la identidad. Por eso los padres tienen también tantos reparos a que los hijos accedan muy pronto a los teléfonos móviles, porque los teléfonos móviles son verdaderos ordenadores donde, por ejemplo, estos días se ha hablado en España, la gente accede muy pronto a porno, casi sin querer, porque está ahí, ¿no? Y en porno, pues, proporciona modelos de relación amorosa que son nefastos, ¿no? Por lo general. ¿Por qué la ficción es tan importante? Usted mismo decía que pensó hablar, tocar el tema a partir de un ensayo, pero prefirió la ficción. Dice, con su consumo hay más ficción que nunca. ¿Por qué la ficción es tan importante? Porque hay zonas de un ser humano a las que solamente se llega a través de la ficción. Y por eso se creó el mito, ¿no? Por eso hay invención del mito. Y los seres míticos, los seres mitológicos, porque esos seres son arquetípicos y traducen una generalidad que nos concierne a todos, ¿no? Y el ser humano, en fin, tiene una zona, digamos, que acepta bien el ensayo, una parte más racional, pero nosotros, en fin, yo creo que esa parte racional es pequeña comparada con la emocional, y a la emocional solamente se llega a través del cuento, a través del mito, por eso los libros de viajes, por eso los cuentos de la tradición oral que siempre muestran personajes arquetípicos. Vladimir Propp, que fue un formalista del principio del siglo XX, un formalista ruso, hizo un estudio de los cuentos populares, de los cuentos de la tradición oral en todo el mundo, y descubrió que solo había diez arquetipos en esos cuentos, en fin, están héroes, villanos, ser mágicos, en fin, no recuerdo si eran nueve o diez, y lo curioso es que esos seres aparecían en todos los relatos de las tradiciones orales de todos los países, incluso entre países que no habían tenido entre sí, de todas las culturas, mejor dicho, incluso entre culturas que no habían tenido entre sí comunicación alguna, ¿no? Es decir, que esos personajes van a... tienen mucho que ver con la naturaleza humana y con su construcción, ¿no? ¿Cree que, por ejemplo, ahora que se habla de inteligencia artificial, que ya se escribe en libros de ficción con inteligencia artificial, guiones con inteligencia artificial, amenaza la ficción esto, ¿cómo lo perciben? Mira, yo creo que hablar de las posibilidades de la inteligencia artificial ahora, es como si dos personas que acabaran de inventar el fuego en el Paneo Ítico, intentaran llegar a un mechero, ¿no? Es decir, seguro que nada más inventar el fuego, inventar, quiero decir, el modo de hacerlo y de mantenerlo, ¿no? Era imposible que se nos ocurriera el mechero, ¿no? El mechero no se nos ocurrió en aquella época, ¿no? Pues yo creo que el potencial de la inteligencia artificial es tan brutal, es tan enorme, que no somos capaces de imaginar a dónde va a llegar. Porque ahora mismo, que estamos en la edad de piedra de la inteligencia artificial, ya vemos que es capaz de construir discursos de una coherencia increíble y con una sintaxis perfecta. Es decir, que ya superan al 95% de la población de la inteligencia artificial, porque el 95% de la población no es capaz de escribir con sintaxis, ni de escribir con la coherencia. Tú le dices a cualquier persona que escriba 20 folios de un tema, de su propio, del tema al que se dedica, ¿no? Y no es capaz de escribirlo con la coherencia y con la sintaxis que nos escriba la inteligencia artificial. De manera que yo no soy capaz de imaginarme... Pero bueno, ya en algunos terrenos, ya vamos viendo, por ejemplo, en el terreno de la imagen, ya vamos viendo, hace poco hemos visto unas fotografías increíbles hechas por inteligencia artificial, ¿no? Yo suelo jugar e interactuar con ChasGPT y me asombra las respuestas que me da, pero sobre todo la coherencia y la sintaxis. Decía, creo que era Van Erick, que la sintaxis es una facultad de alma, ¿no? Bueno, pues parece... A veces es tan... Es tan sorprendente lo que hace la inteligencia artificial que yo a veces pienso que se hace la tonta, ¿no? Que es más inteligente de lo que nosotros creemos, pero que se hace la tonta. De manera que no me extrañaría, por supuesto, que acabara escribiendo novelas estupendas, ¿no? Moyán, el Nobel chino, reconoció, no hace mucho que había ya escrito un discurso con la ayuda de ChasGPT. ¿Usted se ve haciéndolo en algún momento? No sé, pero yo solicito a ChasGPT que me aclare cosas, incluso que me interprete sueños, y lo hace. Bien es cierto que todavía es un discurso a lo mejor un poco de manual, pero también es cierto que a ese discurso de manual tú añades un poco de creatividad, lo corriges un poco, y queda un texto decente. Hace pocos años, cuando un científico escribía un texto para una revista científica, lo tenía que escribir en inglés, porque las revistas científicas, pues, en fin, y ahora ya lo escriben en castellano y lo mandan traducir a Google, y según me cuentan, prácticamente hay que repasar cuatro cosas nada más, es decir, que es capaz la inteligencia artificial de traducir un texto. Y a ChasGPT, creo que hay una versión que yo no conozco, que no sé si es una versión de pago o una versión que todavía no se ha puesto en el mercado, que según dicen, entiende ya la ironía, de manera que la inteligencia artificial, como el mundo de la informática y el mundo digital en general, supone un cambio exponencial, no es un cambio, no provoca cambios lineales como los que provocó la revolución industrial, por ejemplo, es decir, provoca cambios exponenciales en la medida en que se dispara y bueno, de hecho, si nosotros comparamos nuestro mundo, el mundo de hoy, con el mundo de hace 60 o 70 años, veríamos que el mundo ha cambiado más en 60 años que seguramente en los 500 anteriores, precisamente porque el cambio es exponencial, porque se dispara y no sabemos a dónde llega. Y la inteligencia artificial, además, como cada vez va aprendiendo, hay millones de personas entrando en chat GPT y en algoritmo, va tomando nota de todo lo que entra ahí y va aprendiendo de manera que, ya digo, es inimaginable y yo creo que, además, en la introducción de la inteligencia artificial y del mundo virtual en general, implica un cambio con el que no hay nada comparable a lo largo de la historia. Es decir, no ha habido ningún suceso a lo largo de la historia que sea comparable con este suceso. Es decir, ni la invención de la imprenta, ni la romanización, ni la desromanización, ni la revolución industrial. Nada es... Yo creo que para encontrar algo comparable a esto, habría que ir a la prehistoria, por ejemplo, a la invención del fuego, que algo cambió todo. Bueno, pues esto lo va a cambiar todo. Y lo está cambiando todo. Decimos, lo va a cambiar todo como si no lo estuviera cambiando ya. Lo está cambiando todo y además a velocidades de vértigo. Pero veo que lo entusiasma el tema, ¿no? Lo escucho hablar. Lo escucho más que lo entusiasma. O sea, el entusiasmo viene de la fascinación. No digo que vaya a ser bueno o malo, entre otras cosas, porque la humanidad nunca ha hecho las cosas en función de que fueran buenas o malas. Seguramente, el periodo más feliz del ser humano fue para el neolítico. Es decir, el neolítico, que nos lo han vendido siempre como un progreso, fue un desastre. Seguramente fue un desastre, porque ese momento en que sí, el ser humano es capaz de cultivar la tierra, es capaz de criar ganados, pero es capaz de convertirse en un ser estable, pero ahí empieza la propiedad privada, ahí empieza el excedente, el miedo a que te roben el excedente, empieza, en fin, una forma ya muy incipiente de capitalismo. Es decir, yo no estoy seguro que la revolución neolítica favoreciera al ser humano. Creo que el ser humano, creo que la etapa más feliz del ser humano fue la anterior, ¿no? De lo mismo modo que la etapa más feliz del individuo es la del preadolescente, ¿no? Es decir, cuando todas las punciones están todavía latentes, ¿no? Cuando uno todavía adora a sus padres y cree que sus padres son verdaderos héroes, ¿no? Es la época de Peter Pan, ¿no? Seguramente esa es la época dorada de los individuos. Pues la época dorada de la humanidad en su conjunto seguramente es la del cazador reconector. De manera que no este entusiasmo, digamos, esta fascinación es la que me produce la curiosidad, pero no tengo opinión respecto a si va a ser bueno o va a ser malo. Seguramente es probable que sea malo porque la capacidad autodestructiva del ser humano es tremenda, ¿no? Pero eso no lo sabemos. La novela toca varios temas que lo han acompañado a lo largo de su carrera, como la muerte, el tiempo. ¿Qué relación tiene con este tipo de temas? Parece que después de con el paso del tiempo, después no es lo mismo abordarlos ahora que quizá en sus primeras novelas, ¿no? Bueno, el tiempo va cambiando a lo largo de los años, ¿no? El tiempo cuando uno es joven dura mucho. Es decir, cuando uno es pequeño, yo recuerdo, por ejemplo, lo largo que eran las vacaciones de Navidad en el colegio, ¿no? El tiempo ahora a mi edad no dura nada. Yo hay días que me levanto en lunes y cuando me acuesto es viernes y digo, pero si ha pasado una semana y no me he enterado, ¿no? Es decir, que en la vida pues realmente decía Borges que la vida es corta pero las horas son muy largas y es verdad, si uno piensa en la vida ahora a hora la vida ha sido muy larga pero en conjunto ha sido muy corta y mi relación con el tiempo ahora es una relación un poco caótica porque es como que los días se apelmazan y como que se rompen la continuidad a veces, es decir, que no siempre las cosas suceden unas detrás de otras, ¿no? A veces la que tendría que suceder detrás sucede antes. ¿Tu vida es corta o es larga, Juan José? Pues esto te decía, ¿no? Que la vida es corta pero las horas son muy largas, decía Borges, ¿no? Debe ser, la mayoría de la gente debe pensar que es corta puesto que no hacemos más que luchar por alargarla incluso en condiciones espantosas, ¿no? Hemos conseguido alargar la vida pero no hemos conseguido mejorar su calidad, ¿no? Y por eso en las residencias de ancianos vemos a veces imágenes espantosas, ¿no? Con estas enfermedades que sobrevienen con la vejez como el Alzheimer o la demencia se nieen con la pérdida del yo, ¿no? Yo no quiero eso para mí, ¿no? Yo siempre digo que en el momento en que a mí en que yo no pueda practicar las cosas que me interesan sobre todo en la lectura incluso más que escribir para mí la vida habría perdido el sentido, ¿no? De manera que yo no tengo un gran interés por alargar la vida aunque en esto esto lo comento a veces con mi colega Juan Luis Arzuaga, ¿no? Y porque a propósito de los libros que hemos escrito juntos la gente nos pregunta si somos partidarios de la eternidad o si creemos que en ser humano pero será posible o si creemos que en ser humano va a alcanzar en algún momento la eternidad y si a nosotros nos gustaría la eternidad, ¿no? Y yo siempre respondo que a mí la idea de la eternidad me evoca de un domingo por la tarde eterno, ¿no? Y un domingo por la tarde eterno me parecería insufrible. Pero mi colega Arzuaga dice bueno, es que no hay que plantearse así, hay que plantearse día a día. Es decir, si a ti te dijeran hoy a levantarte oye, ¿te morirías hoy? Pues seguramente dirías hombre, hoy no me viene bien porque hoy he quedado con el grongo hoy tengo que enviar un artículo al periódico, ¿no? Es decir, y mañana espera que mire la agenda, ¿no? Y en fin, es posible que ningún día nos acabara viniendo bien, ¿no? Entonces la eternidad se convertiría en una sucesión de alargamiento. Bueno, a ver a la semana que viene, le diríamos a la muerte, llámame a la semana que viene a ver si encuentro un rato para ti. Como la película de Bergman, ¿no? El séptimo sello, que es jugarle una partida de ajedrez. Esto es. Ya para terminar, en una parte del libro uno de los personajes se refiere a que hay que leer también con responsabilidad. ¿Qué es leer con responsabilidad, José? Bueno, yo me remito a esto, a los cuentos de la tradición oral, aquellos cuentos que se contaban alrededor del fuego después de una jornada de trabajo. Entonces, yo siempre digo, ¿se contaban para entretener a los oyentes? No, se contaban para que los oyentes supieran cómo era el mundo. Pero aquellos cuentos eran representaciones de la realidad, representaciones del mundo. Por lo tanto, el que los contaba era responsable de lo que contaba. Entonces, en ese sentido, yo digo, ¿hay que leer por entretenimiento? Bueno, yo creo que el entretenimiento puede ser una coartada, pero que conviene saber que somos responsables de nuestras lecturas también, ¿no? Y que, por lo tanto, en la medida en que somos responsables de nuestras lecturas, deberíamos seleccionarnos más, mejor de las que las seleccionamos. Muy bien. Juan José, le agradezco mucho el tiempo para platicar unos minutos con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bien. 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 Gracias.